Un hombre palestino fue abatido por la policía en Jerusalén Oriental luego de apuñalar a dos israelíes, uno de ellos un soldado. La policía israelí sostiene que el incidente se registró cerca del barrio de Sheikh Harak, un foco crítico de tensión a raíz del desalojo pendiente de varias familias palestinas. Fue esta disputa la que gatilló las protestas masivas que condujeron a 11 días de graves enfrentamientos entre Israel y Gaza. Si bien el alto al fuego mediado por Egipto se mantiene en su cuarto día, los choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad en Jerusalén continúan. Se espera que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken visite la región esta semana para sostener conversaciones con líderes de Israel, Palestina, Egipto y Jordania.